Global Studios, This is Big Jones production Exclusive Facts Yeah yeah yeah, youtube You experiences I give me one floor Yeah 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 Jones gives me one love Yeah 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 God is order to give it this game Yeah 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 Boy, you never bore your mommy Yeah 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 Ya me he tenido, yo no sofo más ojo Ya me he sueñado, yo me vine a mi bebé Yo me siento bien, no me siento bien Vos de noche, yo no voy a comer, bebé Yo sé que yo vine a la sofá Amo no, yo no voy a ir mal a estar Con mi área de allá Si quieres te vas, te largas de mi vida Ya me he sueñado, yo no voy a ir mal a estar Yo me he sueñado, yo no voy a ir mal a estar Yo me he sueñado, yo no voy a ir mal a estar Hey, want to be fine, I love me Mi na biname dan a ton Mi ayibem pa ba muy bitong Pa me teleba ya kale song No brimi dam ti pose kase Bambi se mo mo me ne pae Today na today ma me telae Tomorrow na fe wawaye mayen Hey, le wayi na me voya Hyy Вот, my mother Hey, le wayi na me voya Hyy, she might I want to be fine along Bye, my mother My brother Mi na biname dan ti pose kase My mother My mother Bambi se mo 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 e No vale nada más que el marrón, yo te lavé, mabel, burro, bón Me llevé pa' bolivito, se me hace pa' cuyo Tené mateo, no leí mo' tonto, gafané Y yo gané ma' todo, vito en guachimo, no Prefiero quedarme solito, estar con una chica y sentimientos La vida es muy dura, ya no sé qué hacer Eres lo que siempre he amado Trabajo y trabajo te doy Ya no sé lo que quieres, me voy Busca a otro que te siga mando, lo poco que tengues, lo poco que doy Mi nabina me adan a ton, me ayivén pa' bolivito Mametele vaya calesong, no brimi danti po' secasé Bambi se mo mome nepa ye, chude na chude mamete la ye Tomorrow na fe wa wa ye mayen, he de wa yi na me voya ye Maka majengening mongen majengening, he de wa yi na me voya ye Maka majengening mongen majengening I want to be final lonely Maka majengening mongen majengening No brimi danti po' secasé Maka majengening mongen majengening Ya, 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 ya Ya, 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 ya ya yavik H aha, ya, 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 ya 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 I want to be final lonely Pina pina me adon a ton Ni ayiven pa mo brui misto Tu, webpage le va ya calesong No brimi danti po se se Meme insan mongen pa' ye Today na, today mama te la e Tomorrow na fe wa wa ye maye I want to be final love I want to be final love I want to be final love Mi na pina redan aton Me ayibim para muy pitón Ferme teleboyatale song I want to be final love Bambi se mo 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 lepa eh Today na today mama te la eh Tomorrow na fe wo wae ma ye He do wa yi na mo boya eh Maka ma jangani mongen ma jangani He do wa yi na mo boya eh Maka ma jangani mongen ma jangani I want to be final love Mi na pina redan aton No bring me dancing for sake ase Maka ma jangani mongen ma jangani Yeah yeah I can't believe my name I can't believe my name I can't believe my name This is my name Gracias por ver el video